¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a un nuevo video. Ya tiene muchísimo tiempo de que no hago videoblogs, la verdad me da muchísimo gusto verlos de nuevo y les agradezco mucho que sigan aquí. Este día estoy muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, de la ICM, porque les quiero mostrar una cafetería-restaurant, por así decirlo, que tiene temática de aviones. Es un lugar que muchas personas llegadas a la aviación visitan. Aquí vienen a desayunar, a comer, a pasar el rato con sus amigos y lo mejor de todo es que tenemos vista hacia todo el aeropuerto. Aquí podemos observar los aterrizajes y el despegue de los aviones. Desde hace ya un tiempo yo quería venir, pero la verdad es que no había tenido la oportunidad y hoy por fin se me dio. Entonces andamos aquí y bueno, sin más que decir, les mostraré Skyline Coffee. Estoy dentro de Skyline Coffee, un lugar la verdad que tiene un ambiente muy agradable, muy tranquilo. Me gusta mucho la decoración del lugar. Podemos ver que en la vitrina hay muchísimos aviones a escala y algunos tienen su precio, por si gustas comprarlos. También por acá, arriba de mí hay un ala de una aeronave pequeña. Vean, es esa que está ahí. Sí, se ve padre. La vista que tengo desde esta cafetería, la verdad es que es increíble. Se ve todo el aeropuerto y se aprecia súper bien cómo despegan y cómo aterrizan todos los aviones. De hecho, justo ahorita, enfrente de mí está un Aeroméxico, un 737, y ya se está preparando para despegar. Miren, vean, ahí está y a ver si ahorita se escucha el sonido de los motores. ¡Qué uff! Bueno, ya vimos cómo el 737 ya hizo la carrera de despegue. No se aprecia tan bien en la cámara, pero créanme que en persona es algo muy padre. Esta cafetería tiene dos niveles. Por ejemplo, ahorita estoy en la cafetería, hay muchas mesitas, pero también cuenta con una terraza. La terraza es un espacio, se podría decir que algo abierto, en donde también hay mesas y te puedes subir a comer y todo, y tienes una mejor vista de los aviones que van aterrizando. Solo que para ingresar a esa terraza hay que pagar. Tiene un costo de 125 pesos si lo pagas con tarjeta o 100 pesos si lo pagas en efectivo. Con esos 100 pesos te dan una pulserita y esos 100 pesos los puedes canjear por comida. Como tal, no tienen un menú físico, o sea, no te entregan una carta o algún librito. Tienen un código QR. Ese código QR lo escaneas y ya te aparece toda la carta en tu celular. Ese código QR se los estaré dejando aquí en pantalla para que ustedes lo escaneen y puedan ver los precios que hay aquí en Skyland Coffee. Vean todo esto, podemos observar desde la cafetería. Todo el aeropuerto se puede apreciar demasiado bien. Por allá tenemos la terminal 1 del aeropuerto. Ahí se está preparando otro Aeroméxico para despegar todos los aviones que están estacionados. De este otro lado podemos apreciar la terminal 2 del aeropuerto. No se alcanza a ver también si acaso nada más poquitito, pero lo que sí podemos observar son todos los hangares que hay detrás de esta terminal. Vean todos los aviones que hay. La verdad es que ahorita como que ya se intensificó el movimiento, ya hay un poquito más de aviones formados y aterrizando. Vean, ahí viene un Viva Aerobús aterrizando. Y por acá de este otro lado va a despegar otro Viva Aerobús. Bueno, ahorita voy a pagar para subir a la terraza y mostrarles un poquito más sobre este lugar. Wow, está haciendo un solazo, pero bueno, no importa. Ahorita ya subí a la terraza y miren toda la vista que tenemos. Wow, se ve increíble. Ay, solo que el sol sí cala un poquito. Y vean en lo que estoy parado. Aquí hicieron como una pista de aterrizaje y vean. O sea, se ve muy padre. Aquí atrasito de mí está el área en donde nos podemos sentar a comer. De hecho, ahorita voy a analizar bien si comemos aquí o comemos allá abajo. A ver si se escucha un poquito mejor el ruido del empuje de los motores. La verdad es que es un sonido que se escucha bastante fuerte. Es un ruido muy fuerte, muy potente, pero la verdad es que es súper agradable escucharlo. A mí me gusta muchísimo. Recuerdo cuando fui a la FAMEX y tuve la oportunidad de ver un F-16, me parece. Y la verdad es que el sonido de ese avión estaba espectacular. A ver si tengo los videos y les dejo una muestra de cómo se escuchaba. Terraza cuenta con césped artificial y está techada, como pueden estar viendo. Entonces, es un buen lugar para venir a pasar el rato y estar observando los aviones. Algo que tengo que mencionarles es que para entrar a esta terraza te tienen que poner una pulsera. Vean, aquí está mi pulsera que dice Skyline Coffee México, es naranja. Esta pulsera te la tienen que poner para que puedas acceder a la terracita. El precio ya te lo había dado, es de 100 pesos en efectivo. Otra curiosidad de este lugar es que a la vez es escuela de aviación. Aquí se encuentra la Escuela Aeronacional. Y me parece que imparten los cursos de piloto aviador y de sobrecargo. Hoy me tocó un día muy soleado. Ahorita está el cielo totalmente despejado. Y ahorita como que ya el sol ya está calando un poquito más. Entonces yo creo que ahorita ya voy a ir a bajar y pedir algo de comida. Se me antoja la hamburguesa. La hamburguesa se ve que está rica y le ponen ahí un avioncito en el pan. Entonces ahorita se las voy a mostrar, voy a bajar y voy a pedir de comer. Ya fui por mi comida. La hamburguesita nada más que ahí la apachurré de más. Pero vean, o sea, está de buen tamaño. La carne se ve rica, tiene buen grosor. También las papas se ven antojables. Vean, se ve muy rico la verdad. Y por acá tenemos mi frappé. Aquí está el frappé Sky de frutos rojos. Y por acá tenemos arándanos. Nada más arándanos, que es lo que le ponen arribita. Vamos a probarlo y a ver qué tal está. Está rico, está rico. Solo que, bueno, yo tengo la idea de que el frappé es así como mucho, mucho hielo. Pero esto es más como bebida. Entonces a mí, a mí, me gusta más como bebida. Porque luego con los frappés que le ponen mucho hielo, güey, sabe más a agua que a otra cosa. Eso no me gusta tanto. Y aquí es más agüita que hielo. Entonces sí, sí me gusta. Las papitas están ricas. Igual están muy buenas. No son tan crujientes, pero saben muy ricas. También vean este detalle que me gustó. El avión en la hamburguesa. Se ve muy bonito. Decora muy bien a la hamburguesa. Y pues ahora sí. Vamos a comenzar a comer y a probar esta hamburguesa. A ver qué tal está. Espero que esté buena. Sí, sí, es una hamburguesa rica. Es hamburguesa con carnes y loin. Son 150 gramos de carne. También le ponen mucha lechuga. La hojota de lechuga que hay en mi hamburguesa. Mientras estoy comiendo, les voy explicando un poquito más de mí. Y por qué me gustan los aviones. Y por qué desde hace tiempo quería venir a este lugar. Todo este interés por los aviones nació en mí desde que yo viajé por primera vez en avión. Tenía aproximadamente unos 7 o 6 años. Mi papá se había ganado un viaje todo pagado a Puerto Vallarta. Entonces ahí fue mi primer viaje en avión de Toluca. Salimos de Toluca. No salimos de la ICM. De hecho, recuerdo muy bien que nos llevaron al Ángel de la Independencia. Ahí nos quedamos de ver. Y de ahí salieron unas camionetas que nos llevaron hasta Toluca. Y después en Toluca ahí ya salió el vuelo. Volé con Interjet. Me parece que era un A320. No estoy muy seguro de eso porque no lo recuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo de la experiencia. Recuerdo que me tocó sentarme al lado de dos señoras güeras. Pero a mí me tocó en el pasillo. Y la señora que estaba en la ventanilla me decía, te cambio de lugar. Y yo por pena le dije que no. Hoy en día me arrepiento de haberle dicho que no. Le hubiera dicho que sí. Porque hubiera tenido unos recuerdos más bonitos de ese viaje. Del viaje de regreso ya no recuerdo tanto. De ese sí se me olvidó por completo. Creo que fue en Aeroméxico. No recuerdo si fue en Aeroméxico o Interjet. La aerolínea en la que regresé. No, no estoy muy seguro. Pero fue de noche. Y me parece que me quedé dormido. Y no lo disfruté tanto el viaje de regreso. Porque en esos días me dio varicela. Y ahí venía todo así medio débil. Y con mucha comezor. Pero del de ida, uy sí. De ese sí me acuerdo muy muy bien. Y pues ya, desde ahí comenzó este interés mío por los aviones. Y ya llegando a cierta edad. Que es cuando tienes que entrar a la preparatoria. Pues yo fui buscando escuelas que tengan algo relacionado a la aviación o a la aeronáutica. Y pues la más cerca era Boca 7. Entonces ahí cursé la carrera en técnico en aeronáutica. Me gustó. Dije, pues está interesante. Tiene que ver con los aviones. Y además como que nunca he pensado en otra carrera. Nunca pensé en estudiar otra carrera que no fuera algo relacionado con los aviones. Y pues afortunadamente lo estoy haciendo. Estoy estudiando algo que me gusta, que me agrada. Ahorita me encuentro estudiando la carrera de ingeniería en aeronáutica. Y pues bueno, ya estoy a nada de acabar. Entonces, pues espero que todo salga bien. Ya terminé de comer. La verdad, una comida muy rica. Y hablando de los precios, ¿cuánto pagué? Fueron 125 pesos por esa hamburguesa. Hamburguesa con papas. Y fueron otros 75 pesos del frappé. Como les dije hace un rato, es la especialidad de la casa. El sky frappé. El venir aquí probablemente te va a costar unos entre 100 y 200 pesos. Eso es más o menos lo que te vas a gastar. Ya si quieres que un termo o llevarte un avión. Pues ahí sí ya va a ser más gasto. Pero bueno, eso depende de cada quien. Skyline Coffee es un lugar muy agradable. Muy tranquilo. Se siente mucha tranquilidad en el lugar. La comida está buena. La atención es muy buena igual. Y si eres estudiante de aviación o de aeronáutica. La verdad es que tienes que venir. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco demasiado. Otra vez volvemos a los vlogs. Espero ya hacer más videos un poquito más seguidos. Y me gustó mucho volver a empezar con esto en esta cafetería. Si quieres venir a Skyline, aquí te estoy dejando los horarios y la ubicación del lugar. Para que te vengas a dar una vuelta y disfrutes en compañía de tu familia o de algún ser querido. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y pícale a la campanita para que YouTube te mande notificación cada vez que suba un nuevo video. También no olvides dejar tu like. Y también te invito a que te pases a mis diferentes redes sociales. Porque ya estoy en más lados. Ya estoy en Instagram. Ya estoy en TikTok. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias. Bye, bye. Chau.